con el objetivo y haciendo un esfuerzo para erradicar la posesión de armas de fuego en los hogares o que éstas se empleen para generar violencia en las calles, la Secretaría de la Defensa Nacional por conducto del 27 Batallón de Infantería y la Presidencia Municipal que encabeza Esteban Albarrán Mendoza, instalarán un módulo de canje y registro de armas de fuego. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.